... Continúan las noticias de relevancia de este 30 de octubre. Así es, sobre la quinta avenida final de la zona 5 de Ciudad Vieja, se nos informó de que un niño había sido atacado por un perro, lo cual se trata del niño Luis Enrique Reyes, de 8 años, quien es originario de la dirección que se mencionó, lo cual se presentaba múltiples heridas en una de las extremidades superiores. Fue trasladado hacia el Hospital Nacional de Antigua para su pronta recuperación. ¿En qué estado encontraron ustedes al niño? Pues cuando se llegó sí se encontraba al niño todo asustado y se evaluó y presentando múltiples heridas de lo que es en una de las extremidades superiores, lo cual fue trasladado hacia el Hospital Nacional de Antigua. Amigos de TV Santiago, hoy vivimos un escenario emocionante. Yo me pongo nostálgica y me dan ganas de preguntar y compartir con cada uno de los niños y familias que podemos observar aquí entre los límites de Ciudad Vieja. Así que vamos a platicar porque ya se inician las actividades de volar barrilete, ya por ahí se ven los rótulos de que están vendiendo fiambre y rico. Así que hoy vamos a compartir por acá con los más chiquitos, aquí que no se me escape. Hola, ¿cómo te llamas? Mario. Mario, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Volando barrilete. Volando barrilete, ¿y hace cuánto viniste? Este, hoy. Hoy. ¿Y tú compraste el barrilete o tú lo hiciste? Este, ¿me lo caché? Se lo cachó, qué suerte. Bueno, entonces ahora vamos a platicar aquí, ahora sí, con un adulto. ¿Y qué tal, cómo se llama? Luis Estrada. Luis Estrada, mucho gusto. Cuénteme, ¿qué tal ha sido esta actividad? ¿Ustedes con quienes vienen? Con la familia. Con la familia. Es emocionante ver que no hay aire y uno tiene que ver cómo hace para poder elevar el barrilete. Es cierto. ¿Y ustedes solo un barrilete trajeron por familia o cada quien trae su barrilete? No, traemos más ahí para ver si se nos va, para agarrar otro por ahí, para ver si lo podemos elevar porque hay muy poco aire. Ay, sí, hay poquito, pero ahí están todos emocionados. A ver si soplamos todos para ver si nos eleva el barrilete. Sí, porque por el tiempo, ¿verdad? Que es el tiempo de los barriletes y es la tradición de Ciudad Vieja estar en momentos especiales con la familia, más o menos con, más que todo con los hijos para poder disfrutar este momento tan especial. Qué bonito una actividad para compartir con la familia, como lo dice. ¿Y es primer año que vienen a volar barrilete aquí o lo hacen siempre? No, lo que pasa es que lo hacemos todos los años para fomentar dentro de la familia, la unión familiar, lo primordial, ¿verdad? Y después las tradiciones de nuestro municipio, como es la antigua Guatemala de Zacatepec. Y por supuesto que las más chiquitas también viven la emoción de volar un barrilete, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Olga. Olga. Y tú, vamos a ver qué bonito tu barrilete, ¿tú lo hiciste o lo compraste? Lo compré. Ah, lo compraste y ya lo volaste o todavía estás luchando. Me imagino que todavía está luchando. Y el más chiquito también tiene su barrilete, ¿tú cómo te llamas? El más chiquito de barrilete. No entendimos, pero está lindo su barrilete, ¿tú también estás volándolo? Ay, qué bonito, ¿y con quién viniste? Con mi hermana. ¿Con tu hermana? Ah, bueno, y todos tus amiguitos también te acompañan aquí. Y ya se dieron cuenta de la creatividad de cada barrilete. Y si podemos observar este, y la verdad que yo lo voy a enseñar orgullosamente porque yo soy Barça. Y a ver, enseña aquí tu barrilete. Mira, del otro lado, ¿por qué ahí no se mira? ¿Tú lo hiciste o tú lo compraste? Yo lo hice. ¡Ah, él lo hizo! ¿Y tú hiciste solo ese o te pusiste a vender también? No, solo este hice. ¿Y ya lo lograste de volar o acabas de venir? Eh, no, ya lo volé dos veces. ¡Wow! Nos lo perdimos. ¿Y lo vas a volver a volar o ya no? Sí, hay aire, sí. Ah, bueno, ¿y cómo te llamas? Andy. Andy, ¿y tú viviste aquí en Ciudad Vieja? No, yo vivo en Santa Lucía. Daniela, dice Lurizar García. Daniela, ¿y tú dónde vivís? Aquí. ¿Aquí en Ciudad Vieja? Ah, o sea que ella sí, desde acá ya está viviendo desde ya la emoción de volar barriletes. ¿Tú traes tu propio barrilete? Sí. ¿Y ya lo lograste volar o todavía estás luchando? No, ya lo logré. ¿Cuántas veces? Eh, es que ahorita acabo de venir dos veces. ¡Hala, qué pilas! ¿Y cuántos años tenés? Yo, nueve. ¿Venís con tu familia o con tus amigos? Mis hermanos. ¡Ay, qué alegre! Bueno, entonces ahí vamos a buscar a los hermanos también. Un día antes de la competencia que se va a hacer acá en Ciudad Vieja y vemos que ya están empezando a practicar, a prepararse y aquí me encuentro con un niño muy lindo. A ver, ¿cómo te llamas tú? Fabio. Fabio. ¿Y tú dónde vivís? En Santa Lucía. ¿Santa Lucía estás de visita? Sí. ¿Y con quién viniste tú? Con el niño que te visitaron, él. ¡Ah, el otro nene! Ah, ¿son amiguitos? Sí. ¿Y a ver, tu barrilete lo compraste o lo hiciste? Eh, lo compré. Ay, qué alegre. ¿Ya lo lograste volar o todavía no? ¿Cuántas veces? Dos. ¡Wow, qué pilas! Ok, mucho gusto y gracias, ¿oíste? Ahora nos trasladamos a Pastores, como podemos ver, el lugar en donde hay botas para escoger como todos los gustos. Así que, ahora estamos aquí, TV Santiago, mis amigos, hoy vamos a disfrutar de un baile dedicado y hecho celebrando más que todo el día de Halloween, la noche de brujas. Así que vamos a disfrutar con estos chicos, a bailar con los diablitos. Y a ver chicos, ustedes, a ver, la bulla, la bulla, el ánimo, ¿cómo están? A ver, ¿y ustedes? A ver, primero, ¿quién me cuenta? A ver, tú, ¿de dónde son ustedes? De San Luis Las Carretas. De San Luis Las Carretas, ¿todos? ¿Y cuántos años tienen ustedes? Segundo año. ¿Y tú cuántos años tenés? Nueve. ¡Nueve! ¿Quién es el más chiquito? ¡Nueve! Bien calculé, ¿ya vieron? ¡Ay, miren ese duende, qué barbota! ¿Y tú? ¿Cuántos años tenés? Once. ¡Once años! ¿Y están listos qué van a bailar hoy? Vamos a bailar el paso tres. Paso tres. Bueno. Ok, vamos a ver, ¿a qué se debe el baile? ¿Quién me puede contar? A ver, uno de los grandotes. ¡No le doy! Yo le di miedo en vez de que él me dé miedo a mí. A ver, ¿a qué se debe este baile? Al día de Halloween. ¡Ah, el día de Halloween! ¿Ustedes celebran el día de Halloween? Este es el segundo año que salimos. ¡Ah! ¿Pero salen el mero día el 31 o solo hoy? Solo hoy. ¡Ah, pero si el 31 es Halloween! ¿Y cuántos conforman el grupo? A ver, doce o catorce parejas. ¿12 o catorce parejas? Ok, interesante. Entonces vamos a ver ahí, queremos ver que con todas las energías bailen. A ver, un saludo especial para TV Santiago. Espero que les guste. Espero que les guste. Ok, muchas gracias, chicos. La gente de Canal Santiago que se ponga alegre con esos bailes que sacamos ahorita. Y estamos celebrando el día de Halloween. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta las puse, hasta las puse, y como ustedes querían que cante, aquí les voy. Este disco se rayó, este disco se rayó, la culpa no es de su radio, fue que el disco se rayó. Este disco se rayó, este disco se rayó, este disco se rayó, este disco se rayó. Hasta las puse, hasta las puse, hasta las puse. Me llamaron a mi casa para saber lo que pasó, y le dije no es mi culpa, fue que el disco se rayó. Este disco se rayó, este disco se rayó. Este disco se rayó, este disco se rayó. Al Mopo, al Mopo Yes, no es Por Ojo Y en inglés Y otra vez Y otra vez Y otra vez